Podemos tomar unos shots si querés. Dale Marce, dale Marce, dale Marce. ¿De qué son? Ahí lo va a traer. Alta la barra. Pero ¿de qué son estos shots? ¿De qué son? Mirá que está Jesús. ¿De qué son estos shots? Vodka. ¿De vodka? ¿Vodka puro solo? Pero yo no tomé ni de Ritzberg. Un chiste malísimo. Pero perdón, ¿usted también debe tomar shots? Jesús toma. ¿Esto se toma de a fondo así? Aguante el vodka Marce. Sí, muy bien. ¿Se puede tomar esto en televisión? Yo no tomé nunca. Yo nunca tomé un shot de vodka en mi vida. ¿Por qué metí tanto Marce? Te va a crecer la nariz a Spinocho vos. Ah, me gusta también hablar de una vez me tiene que contestar. Ahí le iba a preguntar justamente eso. Personaje, casi le pregunto. Personaje de Disney que le crece la nariz. Spinocho. Muy bien. Muy bien. Pero mirá cómo sabe, ¿eh? Personaje que no es de Disney, que es un ogro. Es verde. Shrek. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien. Ya va bien. Dos de dos. ¿De qué color? La princesa de Disney que se duerme. La bella durmiente Marce. ¡Muy bien! ¿Cuántos enanitos acompañaban a Blancanieves? Siete. ¿Qué? Qué atrevida Blancanieves. Tenía siete chongos. No, no eran siete chongos. Eran siete enanitos. Eran siete enanitos. Eran siete chongos Marce. No. Pero pobre Blancanieves. Bastante atrevida Blancanieves. La pata bajó. Siete chongos tenía. Bueno, ¿cómo se toma así derecho? Che, che, man. I can say, cheers for you, happiness and the best for tonight. Bueno, decilo vos y vamos con eso. Venga. ¿Qué significa Marce? Que seamos felices por esta noche y por siempre. Felicidad para ti. Cheers for you. Felicidad para ti. No tomo nada todavía. Sí, tomo tres. Ya lo tiró. Pero pará acá. Se chocó el micrófono. Bueno, pero no eran mis dientes. No importa. ¿No son sus dientes? No. No son mis dientes, Marce. ¿De cómo? ¿Son colocados? Son de porcelana. Ah, ¿sí? Pensé que era su dentadura, ¿no? O sea... Están buenísimos. Están buenísimos. ¿Viste cómo brillan? ¿Lo hizo el doctor Braverman? No, Marce. Me lo hizo el doctor Bogo y mi amiga Vicky, cantero, que es la mejor. Mmm. Para mí los mejores son los del doctor Braverman. Sí. Nos atendemos con... Pero vos tenés porcelana, ¿no? Con Ángela, con Pope. Se atienden todos. No, para mí son mis amigos, el doctor Bogo. Bueno, también habíamos discutido por dentista también. Nadie lo conoce al doctor Bogo. La mejor es mi sobrina. ¿Quién es el doctor Bogo? Bogo. Es mi doctor, Marce. Es Bogo. No, la verdad que no lo conozco al doctor Bogo. Marcelo, Marcelo. La verdad, los dientes son... Dejá que haga bien el chivo porque le van a venir a sacar los dientes acá. No hay que devorar los dientes para comer purecita. Vamos, Bogos. ¿Cómo lo conociste al doctor, al dentista? Por mi hermano. Me llevó mi hermano. Sí. ¿Tu hermano también tiene la dentadura he hecho? Como yo, le dije, tenemos... Bro, nos tenemos que poner los dientes de Nicky Jam. Me dice... ¿A vos querías los dientes de Nicky Jam? Sí. Quería esos dientes tipo re truchos pero blancos, que brillen como en la oscuridad, ¿viste? Sí. Y que me ríe y que todo el mundo me mire, ¿viste? Y... ¡Nada! ¡Me encanta! ¡La amor! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es verdad. ¿A usted le gusta como a su pareja que tenga los dientes así, que brillen en la oscuridad? Usted también va... ¿Usted tiene dentadura propia o no? Como dentadura propia. Usted es muy correcto. ¿Los dientes son de Bogo o son suyos? Son míos. Son míos. ¿Y le gustan los dientes de su mujer? Ahí está Bogo. Están hermosos. Están hermosos, perfecto. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? No, no, está muy bien. Yo le pregunté a usted. No sé por qué digo. Vamos a tomar entonces. ¿Este es Bogo? Sí. Pero falta mi amiga Vicky Cantero. Un día pongamos la foto del Dr. Braverman también. También. ¡Sí! Bueno, vamos a habilitar. Esto va a fondo con un vodka. A ver. Y del ratón Pérez que está en mi llamo. Cheers for you. Happiness. The best for tonight. ¡Vamos! 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 ¡Sí, Marce! ¿Qué es eso? ¿Esto va? ¿Te parece que va? Yo no sé si va o no va, pero... ¡Esto sabés cómo va, Marcelo! ¡Se tenés como peña! ¡Sí, te puse las paredes! ¡Ja, ja, ja! ¡Va como peña! ¡Vas como peña! ¡Va como peña!